Pero mirá lo que es este gol. ¿Cómo no voy a estar contento con este equipo? Explícame cómo hace uno para no estar contento con esto. Después de esa derrota contra el Sass Epinal 0-2, hicimos un octubre perfecto con victoria 2-0 ante el Le Mans. Doblete de Kevin Fortune para el 2-0 contra el Le Mans. Centro de agón, un segundo palo, el primero ahí está Kevin Fortune. Arranca la jugada con Vertier, Vertier pase largo, pica Fortune y define ante el arquerito Koch. 2-0, 1-1-0 contra el Grand Quest Lyonese. Viene el centro desde la izquierda, salta un defensor del Grand Quest, pero la recupera Mulumbu. Para San Ruf y mirá lo que hace San Ruf. ¡Qué calidad! La quinta ronda contra el Saram 0-3, el Saram Foot. Terosín para el desmarque de Sumaré, ahí está Yayita, Sumaré, encare y va al centro para Gowano. Palo y de rebote que pone el primero. ¿Gol de lateral? Sí señor, gol de lateral a favor. Sumaré para Halvi Turek, tira al centro. Y Ponti en el segundo palo también de cabeza. ¿Gullón? Al ángulo, Gullón. Un 2-0 contra el Dijon. Y este 5-2 con el Châtelet-Roult. Châtelet-Roult hizo 3 intentos, 2 a puerta, metió 2 goles. Esto es típico del FM, pero fíjense nuestros números. ¿Cómo no voy a estar contento con este equipo? 32 disparos, 19 a puertas. Un XG de 5,87. Y no solamente esto, sino que el bueno de Gowano erró dos penales. Sí, le atajaron dos penales al bueno de Gowano. Por eso tiene ese puntaje 5,9. Lo saqué en el entretiempo para protegerlo. A los 11 minutos parecía que se venía el 1-0. Porque nos cobraron un penal y fue Gowano buena atajada del portero. Aunque creo que se iba afuera, ¿no? A ver. Lo vemos de nuevo. ¿Se iba afuera? Y me parece que se iba afuera. Bueno, el arquero bien. Bien, el primer gol viene desde este centro de Vertier. Al primer palo dice que sigue con la cabeza Solvete y es el 1-0. Nos van a empatar con una hermosa jugada preparada. Un córner corto, centro al segundo palo. Y Furmi, el segundo penal fallado por Gowano. Esta vez fuerte al centro de hijo. Y el arquero de Massoud estuvo muy pillo. Estuvo muy pillo porque se quedó parado. En el segundo tiempo ya se viene el segundo gol. Una pelota que domina a Gowano. Que ya había entrado por Gowano. Mulumbu para Solvete. Iniciamos desde atrás. Toca y toca el Orleans. Hasta que acelera un poco el juego Gouillon. Ese es el segundo volante que pisa Aria. Por eso siempre, a veces conviene tener más un segundo volante que un CTT. Les dejo esa. Centro raso y ahí está Kevin Fortuné. El segundo gol del Châtelet-Roll. O Châtelet-Roll, o como se poronga diga. Sale de una jugada un poco de lateral, podría decir. Sí, pero bueno. El cuarto viene de una jugada individual de Fortuné. Que conduce hacia su izquierda con la pierna diestra. Centro raso y a Cazú. El goleador que no falla. Nosotros sí que metimos este gol de lateral. El buen rendimiento del equipo está sirviendo para que nuestro centrocampista, Vincent Marcel, siga siendo convocado a la selección de Guadalupe. Y fíjate quién dirige a Guadalupe. Jocelyn Anglomá. El legendario Jocelyn Anglomá. Es entrenador de Guadalupe. Hermoso. También tenemos a San Ruf. Que bueno, no es que esté jugando brillante. Pero la verdad que también se merece su puesto en la selección. Junto a Dimitri Fulquier, otro conocido de fútbol manager. Y Andrew Gravilón. Que en alguna edición, creo que en la FM 2022, estaba bastante subido. No tiene manos números. Está en el Adana Demir Spor, turco. Otro jugador de Guadalupe. Thierry Ambrose. Thierry Ambrose en algunos momentos era un wonderkid o algo así. O yo estoy loco. Aunque jugar con selecciones en el FM últimamente ha sido aburrido. No sé, me llamaría un poco la atención hacer una partidita con estos jugadores. Un corta, porque son todos mayores de 26, 27, algunos ya cerca de los 30. Así y todo, estamos segundos. ¿Por qué? Porque siempre hay un equipo en el FM que lo hace mejor que vos. Pasa en todas las ligas, ¿no? ¿No les parece? Siempre hay un equipo que es perfecto, que hace la temporada ideal. Y justo le alcanza para quedarte arriba tuyo cuando te está saliendo todo bien. Fijate que el que va primero, el Nims, en la breve la temporada, le daban como tercero. Porque era uno de los descendidos, ¿sí? Desde la segunda. Y yo creo que el Nims se está sosteniendo arriba. En parte por lo que hace este señor, Paul Wade. Que, digamos, es un canterano del Nisa que llega medio libre al Nims. Y está teniendo una temporada realmente sensacional, ¿no? En 10 partidos, 4 goles, 2 asistencias, 2 veces el mejor jugador del partido. Un promedio de 7,18. Ojo a este tipo, si tienen uno de estos equipos de segunda, de tercera división, va como piña. Es una locura. Fíjense los números que tienen regates. Si no es el mejor en la liga, pega en el palo. Y sí, pegó en el palo porque el que mejor regates hace en toda la liga con 6,12 cada 90 minutos es Walid Nassi. Un franco marroquí, podría ser, ¿sí? Franco marroquí. Está teniendo también una gran temporada, pero su equipo, el Dijon, digamos que está fallando en las expectativas. Porque se supone que es uno de los candidatos a ganar. Y la verdad que nosotros no tenemos tantos regateadores. De hecho, no aparece ninguno entre los primeros 20 de los nuestros. Generamos muchas ocasiones. Podríamos meter más goles, la verdad. Ah, pero bueno, si metiéramos todos los que generamos, ganaríamos 10 a 0 o 10 a 2 casi todos los partidos, ¿no? Tenemos cinco goles que nos aporta Joan Akazu. Hay otros cuatro goles que nos está sumando Kevin Fortuné. Y también hay que contar los cuatro goles en el campeonato que tiene Jeremy Santini. Miren esta curiosidad. En lo que llevamos de liga, hay un solo gol de falta directa. Y lo hizo Sebastián Gere del Epinal. Vincent Viot. Vincent Viot tiene seis porterías imbatidas en 12 partidos. Un 0,75 de goles encajados cada 90 minutos. Me parece muy bueno. Pero muy bueno para cualquier nivel. Somos el equipo que menos goles ha encajado en la liga. Y por lo tanto, también le sumamos a las seis porterías imbatidas atribuibles a Viot, por supuesto. Pero también a la defensa. Así que no me puedo quejar. Miremos la tabla de XG y vamos a entender un par de cosas, ¿no? Lo primero, ya les dije, somos los que más generamos y deberíamos estar primeros. Sí, esta es la, por si no lo saben, esta es la posición por puntos esperados. Te miran el XG que estás produciendo en cuanto a goles esperados y te comparan con los puntos esperados totales que tenés y los puntos que estás haciendo y los goles que estás haciendo en la temporada. Entonces, te sacan ahí la tabla de los mismos equipos, pero ordenados según estos coeficientes. Y nosotros estamos primeros en la posición esperada, según los puntos que se esperan por lo que estamos generando. Y fíjense dónde está el Nims. El Nims, por lo que está generando, debería estar en el puesto 12 y sin embargo está primero. Vieron lo que les digo, ¿no? Siempre hay un equipo que hace mucho más de lo que se espera de ellos y te caga la fiesta. Y otra de las cosas para mí bastante llamativas es que no tenemos lesiones. No sé si estoy haciendo las cosas bien o si tenemos por casualidad un montón de jugadores que no tienen mucha propensión a lesiones. Que yo creo que es eso. Fíjense aquí en la parte del centro médico, la susceptibilidad a lesiones que tenemos es menor que la media en casi todos. Hemos tenido mucha suerte, salvo en uno, en Mateo Francou, tal vez el arquero. Mirá, Owen Matimbú, mayor que la media. El resto, menor que la media, menor que la media, en la media. Un plantel que tiene bajas susceptibilidad a lesiones y entonces lo tenés como en este momento. La enfermería está vacía, le podemos dar vacaciones a los doctores y a los recuperadores que no vamos a tener problemas. Y así se fue el mes de octubre de 2023. Lo que viene en noviembre es la séptima ronda de la Copa. Todavía no tenemos el rival. Luego hay algunos partidos ahí relativamente fáciles porque el Martix va décimo, el Rowen va doceavo y el Villefranc Boujolet, 17. Así que se supone que son victorias accesibles. También viene Labranches y el Red Star para finalizar el último mes del año, 2023. Así que estos seis los vamos a agrupar y los vamos a ver cómo nos fue en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por apoyar la serie. Me está gustando mucho, la voy a continuar, pero sí me gustaría, me gustaría que le dejen un buen like y algún comentario si puede ser. Nos vemos en el próximo. Chao.